Con el cel, con mis manos voy Mis piernas sanas, sanas siento hoy Dolor se va muy lejos ya La fatiga ya no está Restaurar la salud así Con de mi cel me siento aquí El tamaño reduciré Con esta crema volaré Ven y se, para las venas Aliviar el mal de mis piernas Ven y se, sana mi piel Cura el dolor, me siento bien Ven al cel, con mis manos voy Mis piernas sanas, sanas siento hoy Dolor se va muy lejos ya La fatiga ya no está Restaurar la salud así Con de mi cel me siento aquí El tamaño reduciré Con esta crema volaré Ven y se, para las venas Aliviar el mal de mis piernas Ven y se, sana mi piel Cura el dolor, me siento bien Tu cansancio se esfumó El alivio ya llegó Sigue usando contuación Ven y se, ven y se, ven tu canción Mis venas se sienten bien Con la crema, ven y se, ven Caminar es un placer Volvemos juntos sin caer Ven y se, para las venas Aliviar el mal de mis piernas Ven y se, sana mi piel Cura el dolor, me siento bien Mis venas se sienten bien Con la crema, ven y se, ven Caminar es un placer Volvemos juntos sin caer Ven y sé, para las penas Alivia el mal de mis piernas Ven y sé, sano a mi piel Juro el dolor, me siento bien Juro el dolor, me siento bien